Aquí está, como para que conozcan a Antonino Lombardo Pontillo, que es un italiano que llegó de Tortorici, como decía, el desarrollo de los fundamentos de este proyecto. En primer lugar, quiero compartir eso, para que ustedes lo conozcan, que conozcan quién fue Antonino Lombardo, y también agradecer a su familia, que muy amablemente abrieron sus puertas de su casa, para yo poder acercarme y conocer más de cerca su historia. Quiero agradecer a Flavia y a Claudio Lombardo, que fueron por ahí los que me vinieron a plantear la historia de su abuelo, y bueno, la verdad que es una historia muy linda, de una persona que llegó desde Italia en el año 1920, que bueno, todavía se mantienen intactas las herramientas que él usaba de oficio carpintero, las aberturas que él hizo para su casa están todavía, así que la verdad que es algo muy lindo, y bueno, la verdad que la necesidad de mantener vivo el recuerdo de quiénes han forjado la historia de nuestros primeros pobladores, que han tenido la valentía de venir e instalarse y trabajar para el crecimiento de nuestro pueblo, es el motivo por el cual me convoca a que Lombardo Contillo tenga su calle en nuestra ciudad. También es necesario poner nombres a las calles de las que carecen, porque bueno, debido a que ha tenido un crecimiento bastante grande en la ciudad de Cutralcó.